La pregunta es, ¿cómo la semilla, muéstrame la semilla, se convierte en flor? En flor. Y aquí está la flor, pero ¿qué es esto? ¿Cómo se llama todo esto junto? Diga a tu pareja, ¿no? Empieza con la P, la P, habla con tu pareja. ¿Cómo se llama todo esto? Planta. Planta. Ajá. A ver. El tallo. El tallo. Muéstrame el tallo. Ajá, este es el tallo, pero yo estoy hablando de todo el mundo. Planta. ¿Cómo se dice tu nombre? Jais Leanne. Jais Leanne. ¿Por qué tú dijiste planta? ¿Qué quiere decir una planta? Que la planta después crece, después se convierte toda con una planta. Esto dice planta, y la planta tiene todo junto. Tiene semillas, tiene raíz, tiene tallas, tiene hojas, tiene flores, tiene todo eso. Ok. Ok, entonces vamos a ver, ciclo de vida de la planta. Aquí tenemos a la planta. Se parece, ¿verdad? Sí. Parece más chiquita y es más grande. Sí. Se parece. Vamos a ver. La semilla cae al suelo. Cáiganse al suelo. Muy bien. De la semilla, primero, crecen las raíces. ¿Se acuerdan de las raíces? Sí. Las raíces. Habla con tu pareja. ¿Qué tú crees que va a dar? Y quiero que hable, uses esta palabra. Primero. ¿Qué pasa en el ciclo de vida de la planta? Primero. Voy a buscar una pareja que no acoja. No. Voy a buscar una pareja que no acoja. La llana y Josué. ¿Qué pasa a ti? No. Crece. Crece. ¿La semilla? Yo la semilla. Josué, ven. ¿Tú puedes ver dónde dice la semilla aquí? Se cae semilla. Muy bien. ¿Podrías tú colocarlo ahí, por favor? ¿Tú coloca ahí? Ahí arriba. Vamos a ver dónde lo vamos. Muy bien. En el cuartel. Excelente. Un súper aplauso a Josué. Ok. Repitan. Primero. Escuchen. Primero. La semilla que hay al suelo. Primero. La semilla que hay al suelo. Segundo. Habla con tu carenca. ¿Qué pasa? Un segundo. Ya lo dijimos. Estamos repasando.